¡Ey! ¡Apartense! ¡Ey! ¡Apartense! ¡Estoy firmando! ¡Los bolos van a salir ahí! ¡No me va a pagar el papón a mí por ellos! ¡No me va a pagar el papón! ¡No me va a pagar el papón! ¡No me va a pagar el papón! Pártate por favor Estoy firmando Estoy grabando esta canción Dame permiso por favor No es que me han puesto a grabar ellos Dios apartaste Salero Dios apartaste Mira el hombre cerote por favor El hombre que vende su igarra Ahí voy a pasar para que se enoje Gracias por ver el video